Bienvenidos a este nuevo video, mi gente. Vamos a iniciar, como siempre, con las noticias, las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. El día de hoy traemos excelentes noticias, ya que por fin la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana ha otorgado, ha ordenado, que un juez, una persona que aparentemente, y según fuentes, es una persona que es un poco serio, de los pocos jueces, lo cual nosotros podemos creer un poco, aunque yo estoy un poco incrédulo respecto a eso. ¿Por qué? Porque yo, con los hechos, es que yo puedo decir si es serio, si aplica bien la justicia o no. Vamos a conocer a este juez que Luis Henry Molina lo designó para que le quite la inmunidad a los narco diputados, a los presuntos narcos diputados que están en Operación Falcon. También, ay Dios mío, en nuestro país es algo grave lo que está pasando en la República Dominicana. Supuestamente, vamos a ver, con fuente de todo, hay un senador implicado en el caso Falcon. Algo que nosotros no sabíamos. Aparte de los cinco diputados que están siendo señalados, y que le quieren quitar, por lo menos suspender, para que se le investigue, porque ni siquiera se puede señalar. Oigan esto, a los diputados en la República Dominicana no se le puede señalar iniciar una investigación sin que antes se les suspenda o elimine la inmunidad que tienen estas personas, inmunidad parlamentaria, algo que todos sabemos y conocemos a detalles, porque el diputado Danilo Medina y la diputada Margarita Sedeño son diputados y tienen inmunidad. Y es por ello que no han sido ni siquiera señalados, supuestamente. También vamos a ver qué dijo nuestra Procuradora General, Miren el Mambrito, respecto al caso Operación Falcon. Y déjeme decirle que esta dama está siendo muy positiva respecto a cómo se ha manejado esta Operación Falcon, algo que le llena de orgullo según sus palabras. Vamos a ver qué dijo el diputado que está más caliente, el que presuntamente subió al capo, al lavador, en su vehículo, como es un diputado quien lo revisa. Entonces, él se defiende y dice que eso era algo que no sabía que se dedicaba, etc. El mismo cuento que todos los señalados siempre dicen. Vamos a iniciar con estas y otras noticias aquí en Oposición Política RD, Conciencia Política Dominicana, Conciencia Política Internacional. Como siempre le digo, para que no se pierda de las últimas informaciones, suscríbase a este canal, dele me gusta, manita arriba y déjame un comentario para ver qué usted opina sobre estos temas candentes, temas picantes, de los más actuales que más le afectan a la República Dominicana y otros temas positivos que son pocos, pero aquí hablamos de todo. Miren esto, tenemos a este juez al cual la Suprema Corte de Justicia puso, designa a Napoleón Esteves como juez de instrucción especial para Operación Falcon, o sea, vamos a ver los detalles. La Suprema Corte de Justicia designó al magistrado Napoleón Esteves para ser juez de instrucción especial en la investigación que está cursando la Procuraduría General de la República sobre red de lavado de activos y narcotráfico internacional denominada Operación Falcon. La Suprema Corte de Justicia tomó la decisión luego de recibir a las 4.45 de la tarde el expediente denominado Operación Falcon mediante el auto 16-2021. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña procedió a designar a Esteves en virtud de las disposiciones del artículo 17 de la ley número 25-91 del 15 de octubre de 1991 orgánica de la Suprema Corte de Justicia y sus modificaciones, la cual dice que es competencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia cursar los expedientes según su naturaleza a los organismos correspondientes para su solución. O sea, este hombre quien tiene la responsabilidad acorde a la ley de, en caso extremo, como es esto de los diputados que no se tocan con el pétalo de una rosa, entonces ahí entra Luis Henry Molina a tomar decisiones. La solicitud de designación del juez especial fue realizada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público con motivo de una investigación llevada contra diputados, hoy contra el diputado Nelson Marmolejo Gil, PRM, Faustina Guerrero Cabrera, PRM, oigan esto, del SEIBO y Héctor Darío Félix Félix del PRD Pedernales. La Suprema Corte de Justicia recibió el expediente Falcon por parte del Ministerio Público en colaboración con otras entidades nacionales e internacionales, realizaron diversos allanamientos en Santiago Santo Domingo y el Distrito Nacional y el SEIBO y la Altagracia. Así que estos diputados van a ser lo más probable, así como yo veo que se está llevando apresurado este caso, van a ser despojado, por lo menos suspendida la inmunidad para así proceder y llevarlo delante de un juez y que el juez dicte si son inocentes o culpables o aplica la prisión preventiva que está pidiendo el Ministerio Público para todos los involucrados, en este caso que son 18 meses de prisión preventiva. Sin embargo, ante esta excelente noticia, pasamos con otra muy buena noticia y me gustó que nuestra Procuradora General, Miriam Germán Brito, está dando la cara en este tema tan importante. Miren esto. Miriam Germán se reúne con fiscales caso Operación Falcon, pero no trasciende lo tratado. Es algo que está en investigación y me imagino que por eso no habla la Procuradora General. Los responsables de los órganos de persecución del Ministerio Público que encabezan la Operación Falcon sostuvieron hoy una reunión con la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. En el encuentro escenificado en el despacho de Germán Brito, participó también el equipo de fiscales, investigadores y litigantes en el caso que ejecuta acciones para desarticular una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Sabemos que este trabajo es un gran desafío, pero sé que ustedes lo seguirán haciendo con la dedicación y calidad que requiere. Expuso Germán Brito. Es un privilegio contar con un equipo que comprende la determinación de esta gestión de luchar contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Siempre han parado en criterios jurídicos para que se imponga el cumplimiento de la ley, agregó Miriam Germán Brito. Estuvieron presentes la Procuradora Ajunta, Jenny Briles Arrhenoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla Irán. También la Procuradora de Corte, Luisa Liranzo, y los fiscales Eduardo Velásquez, Carlos Calcano, y Elaine Andelis. Así como los fiscalizadores Malvin Romero y Emanuel Ramírez. Todos nosotros nos sentimos orgullosos, magistrada, de trabajar con usted. Oigan lo que dijo uno de los presentes. Todos nosotros nos sentimos orgullosos, magistrada, de trabajar con usted en un ambiente de respeto y de independencia de criterios en el que solo tenemos los límites establecidos por la Constitución y las leyes expresó Reynoso en nombre del equipo de fiscales. Miren esto. Algo sumamente importante que se lleve un clima de independencia. Esperemos que sea así. Yo quiero confiar de que sí es así. De que todos participan y aplican lo que dice la ley, no lo que dice Miriam el Mambrito. Si se sale de la ley lo que dice la Procuradora, entonces ellos deben de aplicar la ley y no seguir las palabras de la Procuradora si es algo que se sale y puede traer problema al país. Sin embargo, yo creo y entiendo que se está llevando de la mejor manera la Procuraduría General de la República. Sin embargo, vuelvo con lo mismo. Le pido a mi Procuradora General, a nuestra Procuradora General Miriam el Mambrito ¿Por qué no le ha dicho al pueblo dominicano qué ha pasado con el megarrobo del metro de Santo Domingo? ¿Qué ha pasado con los 11.500 millones que presuntamente se robó Gonzalo Castillo? Entonces, no veo tal independencia, tal magnitud de que se esté aplicando la ley en general. Aparentemente, estamos ante una justicia que está clasificando los casos. Sabemos que han logrado cosas importantes. Claro que sí, yo se lo aplaudo. Tenemos a personas detenidas, nunca antes visto, un ex procurador preso en prisión preventiva. Algo eso nunca se había visto. Casos de drogas importantes, como lo que estamos viendo, Operación Falcon. Sin embargo, nosotros nos preguntamos ¿Qué va a pasar con lo que presuntamente sobrevaluaron? ¿Qué va a pasar con la construcción de la nueva victoria? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Ellos son inocentes? Yo no digo de que sean culpables nadie. Simplemente yo digo, ¿por qué no se ha investigado? ¿Por qué no se le ha dicho al pueblo dominicano qué ha pasado con esos casos? ¿Fueron declinados? ¿Eso no procede? Pero que no, por lo menos que nos mientan a nosotros. Pero que no se queden callados. Ahora bien, no miren, ese caso está en curso. Todos, todos esos casos en su momento van a tener una respuesta. Bueno, por lo menos nosotros se muevan. Está bien, hay muchos casos de corrupción. Pero todos los casos apuntan solamente hacia Danilo. Ninguno apuntan hacia Leonel. Ninguno apuntan hacia lo que están rodeando a Luis Abinader. Los más cercanos. Que presuntamente tienen que explicarle cosas a la PGR. Y que no han sido citados al día de hoy. Solamente esa pequeña espinita que yo tengo ahí. Como que algo para decir. Wow, tenemos una justicia completamente independiente. Tenemos una justicia que aplica a la ley sin importar quien sea. Solo eso es lo único que pido. Para yo siempre hablar con la frente en alto. Cuando hable de la justicia dominicana. Esta justicia de ahora, no de antes. Esa es basura la de antes. Ahora, ahora bien. Nuestra procuradora va bien. También, si aplica la ley para todos. Iría excelente. O si usted está. Si usted difiere. Está en contra de lo dicho. Déjeme un comentario para ver. Para lo mejor yo estoy exagerando. Y el metro de Santo Domingo. Ahí no hay nada. La nueva Victoria. Ahí no hay nada. Gonzalo Castillo. Ahí no hay nada. Eso es una mentira de Guido Gómez Mazzara. Y también de este servidor. Aparentemente. Pero miren esto. Más legisladores están en el radar de la investigación Falcon. Oigan esto. Esto no se queda hasta aquí. Esto va a llegar mucho más lejos. Todo apunta que vamos a tener más narcos senadores. Narcos diputados investigados. Detenidos. Un senador y al menos otros cinco diputados de distintos partidos políticos. Figuran entre los puntos rojos de radar de la investigación de la operación Falcon. La más gigantesca de los últimos tiempos. Para desmantelar una red de narcotráfico que movió más de 10 mil kilos de coca a Estados Unidos y otros países. Por el momento hay tres diputados implicados por el Ministerio Público en esta red de lavado de activos en narcotráfico. Y según fuentes vinculadas a la investigación pueden caer otros más en las próximas horas o días sobre los cuales existen ya expedientes comprometedores. Oigan esto. En las próximas horas o días sobre los cuales existen ya expedientes comprometedores. O sea tenemos senadores y diputados que tienen expedientes. Pero no lo que hemos mencionado. No. Son nuevos. Según lo que dice acá. Aparte de ellos también se espera atrapar a más civiles implicados. Las pruebas han sido recopiladas durante un proceso de varios meses de trabajo conjunto. Entre autoridades dominicanas y de la agencia antidroga de los Estados Unidos, DEA. Y en base a tales evidencias son probables sujetos de prisión y extradición hacia ese país. Añado en las fuentes. Nesos y evidencias. El senador cuya identidad ni provincia ni representación fue divulgada aparece en las evidencias manteniendo estrechos nezos con el jefe de operaciones de la red Juan José de la Cruz Morales alia el cacique del este. Según establecen las fuentes consultadas. La extradición de Morales ya fue filmada por el presidente Luis Abinader. Aparte de la operación Falcon, las autoridades del Ministerio Público y de lucha antidroga reúnen pruebas de al menos otras cuatro redes poderosas dedicadas a narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas y personas en cuyas operaciones se visibiliza la supuesta complicidad de legisladores. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar cuáles diputados tienen expediente, la diputada de La Vega por el PRM, la señora Pilarte, tiene un expediente abierto. Su esposo, Miki López, también tiene un expediente. Que ya de hecho eso fue, eso va a iniciar ese proceso y ya un juez va a decidir si son culpables o inocentes. Algo que nosotros podemos decir, bueno, a lo mejor la señora Pilarte sería detenida, aunque ya fue mencionada. Pero supone que aquí hay una sorpresa, no sabemos a quiénes se refieren. Diputados, senadores. Entonces, esto es algo serio y sumamente importante, que caigan todos estos presuntos narcos, que para mí, déjenme decirle, de 10 diputados, 8 o 9 son millonarios a base de la droga. Porque en la República Dominicana, a mí que nadie me diga que como ellos van a tener un ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados que salió, no lo acusó de nada, pero este hombre andaba en un motor 70 y salió de la Cámara de Diputados, de presidente de la Cámara de Diputados, con más de 3 mil millones de pesos. Y como una persona que se está muriendo de hambre, cuando un diputado gana 340 mil pesos, va a salir con más de 3 mil millones de pesos. Eso es algo que, miren, pero sinceramente, ese cuento nadie se lo traga. Pedido de juez especial para el caso. El Ministerio Público solicitó ayer miércoles a la Suprema, eso ya lo vimos, que ya fue otorgado, designado un juez para que inicie ese caso y que suspenda o quite la inmunidad a estos presuntos capos legisladores que están ahí solamente para tener la inmunidad. Para que no le aplique la justicia en esos casos como el de ahora, porque ellos siempre se han protegido para eso, porque ninguno ha enviado una iniciativa favorable al pueblo dominicano o una iniciativa, aunque sea algo estúpido, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque solamente le importa la inmunidad, la protección que ellos mismos se establecen. Sin embargo, nosotros vemos aquí a una joven que presuntamente tuvo involucrada, bueno, está involucrada presuntamente en el caso Falcon. Implicada en caso Falcon deja empleo en procuraduría para constituir empresa ligada a lavar dinero del narcotráfico. Una de las implicadas en el caso Falcon, identificada como persona de confianza del cabecilla de la red del narcotráfico, Ana Margarita Collado Marte, estuvo nombrada en la Procuraduría General de la República hasta finales de 2019, durante la gestión de Jan Alain Rodríguez y dejó el órgano para constituir una empresa a principios del siguiente año. Marte, quien figuró en la nómina de la Procuraduría desde abril de 2017 con un sueldo de 50 mil pesos y pasó por varias designaciones hasta llegar a ser encargada de la unidad de atención a la víctima del delito de violencia de género de Santiago. Constituyó junto a otra persona la empresa Isadorli y Collado, con la que según el Ministerio Público se dedicó a disfrazar operaciones ilícitas a la banda. En el caso Falcon, iniciado por el Ministerio Público con más de 80 allanamientos, Ana Margarita Collado Marte figura como de una absoluta confianza de Erick Mosquea, o sea, el jefe de jefe de esa red criminal, o sea, era una persona de confianza, presuntamente, esta joven de Erick Mosquea, y afirma que la imputada realizó operaciones ilegales para Mosquea, las cuales disfrazaba como deuda. La imputada Ana Margarita Collado Marte es de absoluta confianza de Erick Mosquea, realiza operaciones ilícitas para el imputado, misma que disfraza como deuda. Tiene actividades de remodelación y construcción como medio de disfrazar operaciones ilícitas. Está encargada de coordinar directamente con el chofer Felipe Espino Germán algunas operaciones. Ha realizado múltiples operaciones de lavado para la organización, tal y como se demuestra en las evidencias ocupadas en el allanamiento realizado en ocasión de su arresto. Entre esas operaciones está trasladar dinero en efectivos relacionados a las operaciones de lavado, indica la solicitud de medida de coerción. Aquí nosotros vemos como esta joven presuntamente movía los reales kilos de dinero, no de droga. Aquí nosotros vemos como esta mujer era mano, bueno presuntamente era mano derecha de Mosquea, Erick Mosquea, el que se encuentra prófugo de la justicia dominicana. Pero ¿qué está pasando en la República Dominicana ante todo esto que estamos viviendo? Miren qué es lo que está pasando en nuestro país. Narcoprotegidos, el hashtag con el que atacan al PRM y PLD en las redes. El reciente desmantelamiento de una legada red de narcotráfico y lavado de activos bajo la operación Falcon, en la cual el Ministerio Público involucra a legisladores y otros políticos, ha encendido un debate en redes sociales sobre la responsabilidad que deben tener los partidos para impedir ser financiado por personas vinculadas a actos ilícitos. Con el hashtag Narcoprotegidos, los cibernautas critican a los partidos de ladrones dominicanos PLD y partidos revolucionarios modernos PRM y los acusan de proteger a personas supuestamente involucradas en el negocio de las drogas. Miren, tenemos algo bueno dentro de lo malo en este caso. ¿Qué es lo bueno dentro de lo malo? Que por lo menos el PRM está deteniendo, investigando a su propia gente. ¿Algo que nunca hizo el PLD en 20 años? ¿O usted me va a decir que en los 12 años de Leonel no hubo ningún legislador metido en la droga? ¿Los cercanos de Leonel no estaban metidos en la droga? ¿En los 8 de Danilo? ¿En los 4 de Hipólito? ¿No había ningún legislador metido? Claro que sí, todos lo saben, eso lo saben a los chinos borrados. No, pero el único que ha dado luz verde a la justicia, porque sabemos que si Luis Abinadel manda a detener un caso, una operación anticulpo, que ahora lo que sea, se detiene. Eso lo sabemos. Eso no es para nada un misterio o algo que nos sorprenda. ¿Por qué? Porque tenemos una justicia que no es completamente independiente, porque va a ser independiente cuando elige el pueblo dominicano o no tenga nada que ver con los partidos políticos. Sin embargo, ¿se le puede aplaudir al PRM? Ah, que en el PRM hay mucho capo. Bueno, sí, eso es evidente. Pero por lo menos estamos mirando que están haciendo justicia con su propia gente. Y eso es bueno. Ahora el PLD nunca lo hizo, eso es algo malo. Félix Félix dice, aún no lo cita a la justicia y está listo para ir a cualquier instancia. El diputado Héctor Darío Félix Félix, implicado de la operación Falcon, dijo escuatamente que está dispuesto a acudir ante el juez de instrucción especial que designe a la Suprema Corte de Justicia para ser investigados sobre la red de lavado de activos narcotráfico internacional. El diputado del PRD, Pedernales, dijo que está preparado para acudir ante la justicia cuando sea requerido. Manifestó que por el momento no ha sido llamado por las autoridades, pero está dispuesto a acudir donde quiera. Ellos, o sea, el Ministerio Público, tendrán que ejercer mi honorabilidad. Oigan esto, este hombre habla de honor cuando presuntamente le dio una bola, o sea, ayudó presuntamente a un lavador, a un capo, lo subió en su vehículo y aún así habla de honor. De eso es el cierto, este hombre tiene serio problema. Porque él habla de honor, porque si yo sé que es un capo, imagínese yo de que darle una bola a un capo, no, pero espérate, yo no soy de ahí. Ahora, si yo soy un capo, un lavador como él, aclaro, subo, hace, vamos, démosle para allá. Pero si yo soy una persona honorable, como ellos se pintan, los diputados y senadores, que sabemos que no son ningún honorables, no lo son, porque para comenzar, si tuvieran un poquito de honorabilidad, renunciaran al barrilito todos. Pero no lo hacen. Eso y entonces le quita la honorabilidad. Y es todo lo contrario. Sin embargo, ante todo esto que está pasando en la República Dominicana, nosotros nos preguntamos, ¿Y qué dicen los voceros de los partidos políticos sobre que le levanten, que le quiten, le suspendan la inmunidad? Dicen lo siguiente. Voceros se muestran indecisos sobre posible levantamiento de inmunidad a diputados. Miren esto. Indecisos como que no quieren. Pero vamos a ver qué es lo que dicen ellos. Porque no quieren que se les suspenda la inmunidad a estos señalados. Los voceros de los partidos políticos en la Cámara de Diputados se mostraron indecisos. Este jueves, al ser preguntados sobre sus posibles posturas en el caso de que el Congreso llegue una solicitud del Ministerio Público para que se levanta la inmunidad parlamentaria a tres legisladores en el marco de la investigación por la operación Falcon. Falcon, el vocero de la bancada peledeísta, Gustavo Sánchez, dijo a Diario Libre que los diputados de esa organización tendrían que evaluar las razones que moverían una eventual solicitud. Habría que esperar que se dieran los escenarios, indicó el legislador quien advirtió que no ve venir la llegada de la propuesta, puesto que no ve el deseo y la voluntad de someterla. En tanto, que Rogelio Genao del Partido Reformista Social Cristiano y Rubén Maldonado de la Fuerza del PLD 2.0 coincidieron al expresar que una práctica común en la Cámara de Diputados en estos casos es que la inmunidad no se retira hasta que el legislador señalado no sea condenado. ¿Y cómo lo van a condenar si no se puede iniciar una investigación contra ellos? ¿Y cómo lo van a condenar si no se pueden llevar ante un juez? Oigan, escuchen bien, pueblo dominicano. O sea, hasta que un juez lo condenen. ¿Pero cómo lo van a condenar si la inmunidad limita la justicia contra ustedes? ¿Cómo van a iniciar eso? No, pero estas personas están en la nube. Ellos piensan que, miren esto. En tanto, que Rogelio Genao, Rubén Maldonado coincidieron al expresar que una práctica común en la Cámara de Diputados, en estos casos, o sea, nunca en la vida se ha visto este caso, nunca. Y ellos dicen, en estos casos, como si sucediera varias veces. Es que la inmunidad no se retira hasta que el legislador señalado no sea condenado. ¿Y cómo va a ser condenado si tiene la inmunidad? Porque no se puede ni apresar ni nada. Genao manifestó que la justicia tiene todo el derecho de actuar y que el proceso debe fluir. En tanto que Maldonado indicó, oigan esto, que el partido que preside el expresidente del PLD, Leonel Fernández, repaldará todas las medidas que conduzcan a la condena en la persecución de cualquier tipo de crimen organizado que se realice en el país, no importa quién lo ejecute. Mientras que el congresista Elías Huesin Chávez, del partido quisqueyano-demócrata cristiano, sostuvo que, de acuerdo a su experiencia, eso, la solicitud, ni siquiera llega al plenario. Los mismos diputados renuncian a su inmunidad y se ponen a la disposición de la justicia. Bueno, eso deberían de hacer. Renunciar o suspenderse la momentánea para que se la investigue. Pero como todos sabemos que las evidencias que tienen la PESCA y el Ministerio Público de que lo van a condenar, lo van a procesar, obviamente que no lo quieren hacer. Porque según las evidencias son culpables, son narcos diputados. Acorde a las evidencias que tiene el Ministerio Público. Entonces, este fue, Elías Huesin Chávez, fue el único que dijo algo que debería de ser así. Pero todos sabemos que no se maneja de esa manera. No se maneja así de que yo me suspendo la inmunidad para que se me investigue. Eso no sucede. Sin embargo, defensa de Alesi Medina interpone querella contra jueza Yanivet Rivas. Miren esto. La defensa del imputado en el caso Antipulpo, Alesi Medina, interpuso una querella formal contra la jueza Yanivet Rivas del octavo juzgado de instrucción del Instituto Nacional por la supuesta comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Miren esto. Dios mío, estoy esperando que este caso ya, miren, que cierren estos casos para ver si es verdad que se le va a quitar el dinero y que lo van a condenar a 5, 10 años de prisión, 20 años, no sabemos. Quiero ver eso nada más. Pero porque esto va para largo. Sin embargo, mírenlo ahí. Una querella contra la jueza. Algo que nunca antes visto. Pero aquí, miren, nosotros hemos visto al expresidente Leonel Fernández, el cual debió de ser investigado iniciando esta procuraduría independiente, esta justicia independiente, debieron investigar. Al primero era Leonel Fernández, segundo Danilo Medina, tercero Hipólito y así inicia la fila. Sin embargo, se están yendo por la rama. Miren esto. Leonel anda en los supermercados mirando los precios de la comida. Mira la cebolla. La cebolla estaba barata en mi gobierno. Mira esto. Pero por qué Leonel Fernández no va, no se va a la autopista del nordeste de Samaná. Autopista del nordeste, autopista a Samaná. Es el nombre correcto. Que Leonel Fernández, gracias a él, nosotros tenemos que pagar miles de millones. Oigan, y él se está fijando en los precios de la cebolla. No, miren el huevo. El huevo subió muchísimo. Mira el ajo. Mira, el ajo está carísimo. Vete a la autopista del nordeste. Tus obras que tú hiciste. Eso es lo que se llama un chalatanazo. Sinvergüenza. Es el primero que debió ser investigado y procesado. Pero Dios mío, que sinvergüenza. Miren, cuáles son las tres propuestas que se están negociando para solucionar el peaje de sombra de Samaná. Aquí nosotros vemos, miren, la negociación va muy avanzada. El ministro de Hacienda ya ha recibido propuestas por parte del consorcio privado de lo que podría ser la renegociación. Estamos trabajando sobre la reducción o eliminación del peaje de sombra sobre algunos modelos. En lo cual hay opciones de ampliación del tiempo en concesión al agente privado como opción 1. Oigan esto. Extenderlo para que no le duela mucho al pueblo dominicano. Pero a la corta o a la larga se le va a tener que pagar lo mismo. Oigan esto. Si lo extienden. También el segundo es el refinanciamiento de las tasas actuales. Porque los financiamientos de ese proyecto están a tasa que oscilan entre el 10 y el 12% en dólares. Porque fueron contratadas hace muchos años cuando al momento la tasa estaba muy alta. Eso también Exponación indicó. Miren esto. Aquí nosotros vemos la inteligencia del expresidente López Fernández aplicada a carne viva. Aplicada a la realidad. Esta es la inteligencia del expresidente López Fernández. ¿Por qué no va a la autopista? Y mira los precios. Oye pero este peaje de sombra está cobrando mucho. ¿Y por qué está cobrando todo eso? No. ¿Por qué? Porque presuntamente esa empresa llevó un acuerdo en el gobierno de Leonel y eso. Y se siguen alimentando. Leonel se sigue alimentando. Presuntamente sigue alimentando de esta empresa. Porque es de eso que trata. Y eso que Leonel declaró 40 millones de pesos. Leonel no tiene más de 40 millones. Y Funglode es una empresa billonaria. No sabemos de dónde. Pero bueno. Muchísimas gracias mi gente por este punto del video. Suscríbase a este canal. Dale me gusta. Compártelo en el video. Recuerde que su comentario y su like vale mucho. Porque así ustedes pueden dar su opinión. Y también si la noticia les sirve. Es algo importante para nuestro país. También me hace ver con un like. De que vamos bien. Y que seguimos dando las informaciones. Clara. Y pelada. Aunque duela. Siempre. Tratando de ser lo más imparcial. Cosa que no se puede ser imparcial. Eso es mentira. La imparcialidad no existe. Uno siempre está un poquito para acá. O un poquito para acá. Y todo es así. Yo aplaudo lo bueno y cuando no lo malo. Hasta luego.